El miércoles es el turno de los candidatos Silvana Giudici, Jorge Tellerman y María Eugenia Estensoro. Y el miércoles 29 esperamos a Mauricio Macri, Pino Solanas y Daniel Pilmu. ¿Han ido a debatir? Sí señor, ya estamos trabajando, la producción de ella, amó al equipo nuestro. ¿Está dispuesto a debatir? Se lo invitamos acá en las dos voces. Sí, con todos los candidatos que sea necesario hacerlo. ¿Ya lo empezamos a organizar el debate? Vamos bien. El debate Capital 2011. Todas las voces, todos los candidatos, todo el debate está en... A dos voces, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles, 22 horas, por TN.